¡Suscríbete! Para ganar millones y comprar todo lo que tanto deseas. Juega tu número favorito en nuestros puntos de venta y haz tu sueño realidad. Y el número ganador es el 1, 6, 2, 9. Repito, el número ganador es el 1629. Felicitaciones a los ganadores. Es un momento de ganar con Super Chance. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!